¡Suscríbete! Por este gesto, ¿ustedes qué creen que vamos a cocinar hoy en El Gusto es Mío? Pues evidentemente un producto de la mar. ¿Y qué producto de la mar? Pues uno de los productos mejores que tenemos en nuestras aguas en Canarias. Señoras y señores, hoy en El Gusto es Mío el protagonista va a ser el cierne. Bueno, el cierne no, el protagonista va a ser nuestro invitado. ¿A quién recibimos? Pues a nada más y nada menos que a Mario Hernández. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pase por favor. Con tu permiso. Usted, hombre, lo tiene, concedido. ¿Qué tal, hombre? Mario, ¿cómo estás? Aquí nada, haciéndoles a la gente una pequeña adivinanza sobre el producto que vamos a tener hoy en El Gusto es Mío, que va a ser el cierne. Pero luego lo haremos de él y ahora lo que vamos a hacer es conocerte a ti un poquito más. Bueno, como bien has dicho, mi nombre es Mario Hernández, vengo del catering HPI Eventos y nos dedicamos, bueno, pues todo el mundo de los eventos y de los banquetes y todas estas cosas. Cosas que a mí no me gustan nada. Señoras y señores, ¿quieren saber qué plato vamos a lograr con ese pescado, el pescado rey de los mares como es el cierne? El que viene a continuación. Cierne con alioli de millo y mojo verde. Mario, lo que me falta es pedir, tráigame la cuenta, por favor, porque yo ya almorcé con este nombre ya. ¿Verdad? Ah, que sí, ¿verdad? Es que tengo ganas de probarlo. De probarlo, ¿no? Pues a ver si tengo ganas, que vamos a ir con prisa. Así que vamos a poner los delantales porque yo no me aguanto más. Oye, te voy a dejar este por aquí. Muy bien. Yo me voy a poner el burdeo. Mario, ¿por qué esta receta? ¿Porque fue la primera que se te ocurrió o porque quieres sorprender a todos los que vean que el gusto es mío hoy? Exactamente. Queremos sorprenderlos con esta receta muy nuestra, además con productos muy nuestros. Exactamente. Y con un gran producto, como tú bien has dicho, como es el cierne. Como es el cierne, ¿no? Porque siempre sabemos que los grandes pescados, que sí, conocemos los productos del mero, el cierne, tenemos la sama, la bade, el medregal, bueno, la cantidad de pescados que tenemos. Así que nuestro mar, los mares de Canarias, son una fuente de riqueza, ¿verdad? Enriquecen además la gastronomía no solo canarias, sino española también, ¿no? Española, exactamente, que surtimos con pescados que no hay ahí, que no se trabajan ahí, que desconocen completamente, además, ¿eh? Pues perfecto. Señoras y señores, ¿quieren saber qué vamos a necesitar para elaborar nuestro cierne con alioli de millo y mojo verde? Pues cuando Mario termine de secarse las manitas, o incluso ya mismo podemos ir diciendo los ingredientes que nos hacen falta para nuestro programa de hoy. Empezando por nuestro producto estrella. Que es el cierne en este caso, lo tenemos entero, luego lo vamos a acompañar con unas papitas arrugadas. Muy bien. Y luego ya iría con la sal gorda. Muy bien. Y luego ya, bueno, sal gorda y el agua. Y luego ya para la salsa tenemos lo que es el millo, el alioli de millo, perdón, el huevo, un poquito de azafranillo canario. Azafranillo canario. Muy rico. Tenemos el cilantro, un poquito de perejil, un poquito de pimienta, un dientito de ajo y el comino. Y esto que tenemos aquí detrás, que se me había quedado, son brotes de ajo, ¿verdad? De ajo, exacto. Y aquí tenemos ya para terminar, para la salsa del millo, tenemos el aceite de girasol y para el mojo verde, el de oliva. El aceite de oliva. Pues señoras y señores, todo apuntadito, ya ven lo que nos hace falta, pues. Ha venido a la pescadería, ha venido al mercado a comprar nuestras verduritas y nuestras papitas y nuestras cositas y empezamos. Manos a la obra. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner las cosas del fuego, en este caso serían las papas arrugadas. Porque es lo que nos va a llevar más tiempo. Exacto, aquí tiene. Lo ponemos aquí, si te parece, en este fueguito. Un poquito de sal gorda y agua. Mira, podemos ponerle agüita que me pongo por aquí, porque este agua es potable, lo tengo que recordar todos los días. Sí, sí, sí. Lo ponemos aquí con agüita. Con este agüita yo creo que no es allá, ¿no? Sí, exacto. Lo ponemos aquí. Manen que cura las papas, prácticamente no las cura, que las dejo un poquito por fuera. Muy bien, por eso yo creo que ahí está, tal cual. Y ponemos las papitas. Exacto. La sal gorda, bastante sal gorda. Bastante sal gorda. Sí, porque lo que va a hacer la sal es luego, digamos, deshidratar la piel de la papa, ¿no? Lo que va a hacer es que luego le dé el aspecto ese rugoso y el color ese blanquecino que se queda de la sal. Oye, por ejemplo, imagínate que esto lo quisiera hacer yo con papas negras de Tenerife. Esto sería también fantástico, ¿no? Sí, exactamente, con todas las papas que tenemos, las variedades de papas que tenemos, no solo la bonita, sino la negra. La negra. Y más que tenemos por ahí. ¿Cantía de papas? Mejor que mejor. Oye, ¿más sal o ya con eso tenemos? No, con eso ya es suficiente. Está bastante bien un buen puño de sal y simplemente esperar a que eso hierva. Y mientras tanto lo que vamos a hacer... Es preparar el pescado. Preparar el pescado. En este caso lo hemos traído entero. Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Mari? Lo vamos a filetear. En este caso, sí, lógicamente, la gente de casa que no tiene tanta maña como pueda tener yo, lógicamente, se lo puede pedir perfectamente al pescatero que nos lo filetee. Que el pescatero coge y nos prepara el... Y lo que acaba de decir Mari, no es que se esté largando aquí... Es que, ¿cómo lo puedo decir? No, es que tienes un currículum tú. Que vamos, ¿eh? Estaba viendo tu ficha. Sí. Por ejemplo, ¿en qué restaurante de los más importantes que hay por toda la península ibérica, incluso en Canarias, no has trabajado? Es mucho, es mucho. Ay, mi favor. O sea, con los grandes, que sería Lola, con Subijana... Con Martín Brasatevi. Con Martín Brasatevi, con Arzac. Sí, además en la época de los noventa, una época aquella donde aprendí la base de la cocina. Y sobre todo el buen trabajo, el buen hacer. Exactamente, o sea, tenemos chefs que se han formado, se han preocupado de irse fuera para formarse con los grandes. Y luego, que no nos haga falta a nosotros irnos a comer Arzac o Adrià, sino que, por ejemplo, con Mari nos pueda hacer un plato tan rico como nos haría él, ¿verdad? Correcto. Pues preparamos el pescado. Muy bien. Que el cherné está como... El cherné, yo estaba mirando como dice, ¿y este es el que me va a poner las manos encima de mí? ¡Bien! Las papas aquí se van haciendo. La verdad que el cherné es un pescado fabuloso, es un pescado muy agradecido. ¿Por qué has elegido el cherné en otro pescado? Bueno, pues el cherné es un pescado que simboliza mucho nuestra gastronomía. Un pescado, como yo digo, muy noble, muy fácil de trabajar y aparte por la textura, la calidad de la carne, por muchas cosas, ¿no? Me está dando envidia el cherné porque le estás hablando de él, le estás pasando la mano por el lomo, como... Sí, porque hay que tratarlo bien, hay que tratarlo con mimo. Hay que tratarlo con mimo, ¿no? Claro, claro. Hay que acariciarlo para que lo amane... Además, siempre se ha dicho que con el cariño que le des tú a la comida que estés elaborando, va a depender del sabor. No, yo siempre se lo digo a la gente, la gente muchas veces piensa que les está vacilando cuando te preguntan cómo lo has hecho, lo que es, digo, mira, simplemente es añadir amor y cariño. Amor y cariño a la receta que estás haciendo. Sí, parece un tópico, pero es verdad. Pero mira, ahora yo sé que vas a tener que pastir la cabeza, olvídate del cariño y mete el malletazo. Exacto. No lo mires así que tú bien me asusté. Viene lo serio. Esto lo podemos guardar para hacer un caldito. Para hacer un caldito, un fumé, una cosita... Caldito maravilloso. Chiquita cabeza. Y luego simplemente ya tenemos, si vemos que el pescado está dividido en dos con la espina dorsal en medio, y simplemente sería ya marcar con el cuchillo y sacarle el lomito. Pues vamos a hacerlo así tal cual. Marcamos por la parte de arriba siempre. Exactamente, pegado más bien ahí a la espina. Exacto, y vamos... Y sale limpito prácticamente. Exacto, sale limpito, limpito. Aparte, lo bueno que así para los niños y para sobre todo los niños que sabes que son un poquito... Hay que tener mucho cuidado que no tenga espinas. Exacto. Aunque siempre aconsejamos que haya un mayor, cada vez que se coma un pescadito que por si acaso, para que estén ahí... Exacto. Bueno, ayudarles a quitarles... En este caso, vemos cómo sale todo limpito, ¿no? Todo limpito. Quitamos lo que es la ventrecha de aquí, que también nos serviría para hacer el caldito, unas croquetas, lo que nos apetezca. Que yo aprovecho todo, vamos, yo... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Y entonces, nada, aquí tenemos ya lo que es el lomito limpio. Podemos, si queremos, un poco, darle un poquito de forma, aprovechar también para tener más sustancia en el caldo. Y luego ya de aquí podríamos sacar, en este caso, dos raciones. ¿Por ejemplo? Tenemos como los chuletones, el lomo alto y el lomo bajo. Y simplemente ya, pues cortamos por la mitad. A mí me gusta hacerlo con la piel porque la piel le da mucho sabor. Exactamente. Le da mucho sabor a la hora de... que ya lo veremos luego en el siguiente paso. Al marcarlo por la piel, la piel se va a quedar crocante y le va a aportar un sabor. Y le va a dar el saborcito al pescado. Al pescadito, ¿verdad? Sí, ya con esto ya tenemos esto y lo podemos guardar para otra receta. Pues esto lo podemos ahí poner también y reservamos todo esto. O sea, que... Pues mire, yo creo que esto me lo voy a poder llevar a la nevera. Perfecto. Así que tú sigue trabajando por aquí, Mario. Me limpio un poquito la mano. Perfectamente. Y luego, una vez se estén guisando las papas, lo que vamos a hacer, hacer las dos salsas, digamos. En este caso, Matías, sería un malioli de millo que vamos a hacer con millo cocido que nos venden en cualquier submercado. Muy bien. O sea, un ingrediente fácil de conseguir. Un huevo, un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y el dientito de ajo. Y el dientito de ajo. Medio día. Por manos a la orejilla. ¿Y qué vamos a hacerlo ahí en un... Mira, lo vamos a hacer en una batidora con una mayonesa normal. Añadimos si quieres, si me ayuda, el millo. Aquí tengo esto. Voy a ir separando y voy a poner en un platito aquí los lomitos de pescado. Ah, perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Aquí, como te iba diciendo, pues vamos a añadir lo que es el millo. Muy bien. Aproximadamente son unas dos latitas de las pequeñas. Como dos latas de las pequeñas. Sí, exacto. Y ponemos todo ese contenido de dos latas. Exacto. Muy bien. Vamos a poner aquí para que no estorbe. Los lomitos aquí de pescado. Y ahora, una vez que has añadido el millo, ¿qué vas a añadirle? Añadimos medio diente de ajo para darle un toquito... Medio diente de ajo. Medio diente, con el suficiente. Medio diente. Un huevo. Oye, esto es una comidita nutritiva para alguien que practique deporte como tú. Yo sé que tú... Tú eres deportista. Sí, cuando tengo tiempo. Cuando tienes tiempo. ¿De dónde sacas el tiempo para practicar el deporte? Y los deportes que más practicas tú, si quieres, mientras vamos hablando, seguimos trabajando, Mario. Mira, a mí me gusta mucho... Bueno, desde los 13 años el surf me gusta mucho. ¿El surf? Cada vez lo practico menos, eso hay que decirlo. Pero me encanta, me encanta el surf, me encantan todos los deportes acuáticos, el buceo, el snorkel, todo lo que sea relacionado con el mar. ¿De tabla, de buggy? Buggy no tanto, buggy no tanto. Más de tabla, ¿no? De tabla, yo soy más de estar de pie. Porque va con mi profesión. Nada, y seguimos. Mira, ya hemos añadido el huevo. Perfectamente. Lo que va a hacer es ligarnos la salsita. Voy a bajar un poquito aquí el fuego de la papita, porque está ahí ya... Hemos añadido un poquito de aceite y ahora tú, si quieres, vamos a quitar el cuchillo de aquí. Me vas echando un poquito a poco. Muy bien, todavía se me contó imponiendo. Dale. Y ahí le estamos poniendo, recuerden que estamos haciendo el alioli de millo, señoras y señores. Y con el millo esto se va a quedar como una masa, ¿verdad? Como una pasta. Ahora verás cómo queda. Seguimos poniendo esto por aquí. Exacto. Poco a poco, oye, se nota el pulso que tengo, ¿eh? Sí. Yo creo que ya podemos parar. ¿Podemos parar ahí? Sí. O sea, pues yo paro ya de poner aceite. Te ponemos un poquito de sal. Un poquito de sal para que nos dé gustito. Lo importante es que si han visto los telespectadores, hemos estado subiendo y bajando el cacharro. Subiendo y bajando, sí. Porque lo que estamos haciendo es incorporar a ir a la salsa. Estamos emulsionando. Eso es claro, es la palabra técnica, ¿verdad? Exacto. Emulsionar. Emulsionar, ¿no? Que es lo que hace que no te quede cortado. Que no te quede cortado, eso también. Esa es la mejor forma para elaborar cualquier tipo de salsa mayonesa alioli que preparemos nosotros de forma artesanal en casa. Exacto. Esto se puede decir ahora que está tan de moda un falso alioli. Un falso alioli, ¿verdad? Exacto. Entonces, la base es la misma, lo único que, bueno, le añadimos en este caso al huevo para que esté más estable. Esto es metálico. Y con el ajito va a quedar ese sabor picantito. Exacto. Ahora ponemos el azafrán canario. El azafrán canario, que es un azafranillo canario, si se puede ver, son unas hebras un poquito más pequeñas. Y lo que le va a aportar un poquito de sabor y de color a la salsa, ¿no? A la salsa, ¿verdad? Pues, perfecto. Pues, Mario, ¿te parece que mientras terminamos de elaborar nuestro alioli de millo, notemos un paseo por las islas? Me parece maravilloso. No quiere decir que tengamos que salir de aquí, sino que el paseo por las islas se va a acercar a todos los que están viendo en casa y ver qué producto vamos a conocer hoy. Correcto. Paseo por las islas. Nosotros seguimos aquí con la salsa. En la zona de medianías de Gran Canaria se encuentra Valsequillo. Hasta aquí hemos acudido hoy, a unos 500 metros de altitud y con una temperatura media que oscila entre los 10 y 13 grados de la noche y los 18 y 22 durante el día. Precisamente estas características hacen de esta zona de la isla un lugar óptimo para el cultivo de la fresa. Esta es una de las frutas por excelencia, con un índice muy alto en agua y vitamina C y muy baja en calorías y azúcares, funcionando como un potente antiinflamatorio, ayudando a regular los niveles de colesterol y muchas propiedades antioxidantes para la piel. De ahí, que este fruto sea una elección idónea para añadir a nuestra dieta. El cultivo de las fresas de Valsequillo se ha convertido en parte de la esencia de las siembras de la zona, dando un rendimiento ejemplar y muy conocido en toda la isla por la perfección de su gusto y su tamaño. Las plantaciones cuentan con la última tecnología en sistemas de regadío, aguas naturales de lluvia que recogen en las cumbres de Gran Canaria y que reciclan en cada riego, recogiéndola en estanques de agua para ser reutilizadas posteriormente. Aquí utilizan también abonos y turbas naturales y además se está propiciando el cultivo de fresas ecológicas, que cada vez son más demandadas. A esta deliciosa fruta se le puede sacar mucho partido, ya que con ella se pueden preparar suculentos postres, ensaladas, salsas para acompañar carnes o verduras, mermeladas o batidos. Así que ustedes deciden, pero sea como sea, disfruten del sabor exquisito de las fresas de Valsequillo. ¡Qué bonito paseo por las islas nos acabamos de dar, Mario! Pero Álvaro, acércate para que veas qué precioso nos ha quedado nuestro alioli de millo. Mira qué color que le dio la safrán, como dices tú, Mario. Y oye, esto tiene que saber que alimenta, ¿no? Esto es de maravilla. Y esto me estabas contando tú que tenías una anécdota con este alioli de millo que le diste a probar en Shanghái. Exacto, los chinos, podemos decir que los chinos lo probaron en situ, en su tierra. ¿Y qué tal? ¿Se pusieron morados con pan y alioli? Mojando con pan y mojando con todo, sí señor. Vamos, los ojos como el plato y 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 el plato. Seguimos esperando las papas arrugadas y vamos a seguir elaborando ahora otra de la salsa. Exacto, es una salsita básica, en este caso vamos a utilizar el mortero porque vamos a hacer un mojo verde. Muy bien, vamos a hacer un mojo verde. Que lo único, le ponemos muy poquito ajo. También medio, el medio diente de ajo que... Medio diente de ajo, le ponemos un poquito de sal gorda para que no repale el ajo y darle también el sabor. Un poquito de comino, tanto puede ser en polvo como en grano, porque como vamos a machacarlo puede ser tanto de uno como de otro. Luego, un poquito de cilantro, un manajito de cilantro que vamos a echarle, que podemos cortarlo y así aceleramos un poquito el paso. Perfectamente, mira, tú ya cortamos todo bien cortadito. Exacto, aceleramos un poquito el paso y así ya ahora lo terminamos de machacar en el mortero. Muy bien, para hacer nuestro mojito verde, en este caso mojito de cilantro, ¿no? Exacto, mojito de cilantro. Os mojo de cilantro realmente, lo de mojito es más para los cócteles y estas cosas, ¿no? Pero sirve igualmente. Mario, tenemos los lomitos de yernaí que vamos a usar. ¿Qué le vamos a hacer para ir adelantando procesos? Exacto, lo que vamos a hacer ahora, si tú quieres, le podemos ir añadiendo un poquito de sal, poniendo la sartén al fuego para que vaya cogiendo temperatura. Para que vaya cogiendo fuego, vale. Y lo vamos a tremerar en el horno. Pues entonces primero, voy precalentando el horno, ¿a qué temperatura? Pues a 180 grados. 180 grados, con lo que siempre se suelen trabajar casi todas las preparaciones de cocina. Muy bien, pues perfecto. Pues entonces yo también voy poniendo la sartén, calentando aquí con un poquito de aceite, ¿verdad me dijiste? Exacto, también decirte que le añade un poquito también de perejil al mojo de cilantro. Al mojo de cilantro, sí. Sí, exacto, un poquito. ¿Y eso por qué? Esas dos cosas de perejil y cilantro. La receta del mojo de cilantro siempre va con un poquito de perejil, por 10 partes de cilantro, una de perejil más o menos. Ah, mire. Y le da ese sabor, ese toque diferente también, ¿no? Y ya luego simplemente ya machacar un poquito. Como hacían nuestras abuelas. Sí, machacarlo ahí como toda la vida. Así que mira tú. Oye, sabemos que, por ejemplo, el pescado siempre lo se va a maridar con un vinito blanco, ¿no? Un vinito blanco canario, por ejemplo. Sí. Y combinado con esta salsa, por ejemplo, con el mojo verde y con el alioli, ¿qué vino nos aconsejarías tú, Mario? Mira, en este caso un vino blanco de la tierra. Voy a poner un poquito de sala. Ya sea de Lanzarote, nos vendría buenísimo, bien fresquito, sobre todo es un plato de verano, también un plato cuando hace calorcito que va muy bien. Lanzarote que ahora mismo está despuntando con los vinos, porque en cada exposición, incluso competición que va a nivel nacional e internacional, recibe muchos premios. Exacto. O sea que enhorabuena a los viticultores lanzaroteños que están consiguiendo unos caldos tremendos. Sí, desde aquí un homenaje para todos ellos. Y la verdad que han conseguido un producto y sobre todo darnos a conocer también, si más cabe, fuera de aquí, ¿no? Así que, así que... Oye, de los grandes restaurantes y grandes chefs con los que has trabajado, ¿de quién guardas un mejor recuerdo? Yo, sobre todo, de Juan María Arzac y de Pedro Subijana. Son los dos grandes con los que yo aprendí ahí y la verdad es que con los que más tiempo estuve también. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Es como en la mili, ¿no? Siempre al final te quedas con lo bueno, porque la verdad que son... Claro, exactamente. Tú has estado en Madrid, has estado en Barcelona, en San Sebastián. O sea, digamos que es la cuna de la gastronomía en España, ¿verdad? Gastronomía, sí, sí. Desde el año 92 estuve ahí y la verdad que muy bien. Yo aconsejo a todos los cocineros canarios que si pueden salir y estar un tiempo en la península... Evidentemente, que se formen un poquito, que luego vengan y nos enseñen... Exacto. Y luego saber adaptar los conocimientos de allá con los productos de aquí. Oye, y con tanta estrella Michelin de las cocinas en las que has trabajado, tú aspiras también a tener una estrellita Michelin y decirle, venga, para mí... Y así yo también presumo de estrella Michelin. Eso lo hablan mucho los cocineros. El tema de la estrella Michelin es un premio que te dan, pero que también te pueden quitar. También, claro, y hay que mantener. Claro, que te den un premio... Te obliga, ¿no? Claro, lo mejor es que te den un premio, pues, al mejor cocineros de España, etc. Pues tú sabes qué, que en este programa, oye, el gusto es mío... Oye, esto ya se ha consumido totalmente el agua. Ah, perfecto. O sea, que esto ya... Ahora ya las papas deberían de estar. Vamos a tocarlas un poquito. Las pinchamos a ver. Tócala tú, que tú... Si quieres, ahí hay otro cuchillito. Eso está ya. Sí, eso está ya. Eso está perfectamente. Lo dejamos aquí fuera que reposen. Que estaba diciendo yo que en el programa, el gusto es mío, hoy tenemos suerte porque tenemos una estrella y los Michelin y los pongo yo. Está muy bien. Una combinación. Una combinación. Chascarrillos, que diría alguien. Sí, 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 sí. A ver, aquí tenemos el poquito de aceite. A lo mejor me pasé el poquito poniéndole el poquito de aceite aquí. Sí, podemos quitarlo ahora un poquito en cuanto caliente. Le quitamos un poquito. Realmente con una media cucharada sopera de aceite tendríamos. Vale, pues entonces... Lo que hacemos ahora le quitamos... Volvemos a ponerlo aquí mismo. Sí, venga, lo ponemos por ahí. Cuidado en armarnos. Voy a pasar a ver, yo tengo yo un pañito para pasarle a mi vitrocerámica. Déjame ponerle por aquí. Aquí tengo mi pañito. Y lo voy a pasar. Señores y señores, recuerden que estamos haciendo chernes con alioli y mojo verde. Exacto. Mientras estamos con eso, simplemente... Álvaro, acércate aquí al mortero para que vea... Terminar el majado con un poquito de vinagre, que mezclaremos. Y luego ya le añadiríamos lo que es el aceite de oliva, en este caso. Pues muy bien, Mario. Perfecto. Aquí tenemos ya otra vez la placa limpita, que se me había emborregado toda con las papitas. Suele pasar en las cocinas, suele pasar. Emborregado, del verbo emborregar. Yo emborrego, tú emborregas, él emborrega. Viene del latín. Inborregus. O sea, lo cago todo. Nada, mira, lo único es esto, como todo, los emparrillados. La sartén tiene que estar bien calentita. Vale. Acercamos un poquito la mano, vemos que sentimos el calor. Yo ya noto el calor, ¿ya? Sí, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo siempre es dejar, como dijimos antes, la piel. La piel. Y marcarla por este lado. Muy bien, lo marcamos así tal cual, ¿no? Exactamente. Mira cómo se van cogiendo todos, como diciendo... ¡Ah! Exacto. Le pusimos un poquito de sal, hay que recortar. Un poquito de sal gruesa. Siempre. Hay que salpimentar todos los productos y ahora simplemente le daremos la vuelta y como te decía, lo terminaremos en el horno. Aquí estará aproximadamente unos cinco minutos, dos minutos y medio por cada cara y luego otros cinco minutos en el horno. Otro, cinco minutos en el horno. Mario, por ejemplo, ya hablamos del vino que podemos acompañar, que ha sido un buen vino blanco, en este caso de Lanzarote, por ejemplo. Y para terminar esta comida, por ejemplo, tú ponle que yo ponga un entrante como una ensaladita. Después comemos este tierne. Sí. Con un vinito blanco. Sí. Y de postre, ¿qué me aconsejaría esto a mí? Para ya terminar de remate un almuerzo, por ejemplo. Hombre, de postre unas natillas de mango vendrían exquisitas. ¿Natillas de mango? Eso sería ya, yo creo que, culminar el menú, ¿verdad? Señores, señores, ya ven, por ejemplo, una ensaladita, unos lomitos de tierne con alioli de millo y mojo verde, y luego con un vinito blanco Lanzarote. Y de postre, una natilla de mango. Eso es. El resto, pónganlo ustedes, es un buen rato. Exacto. Te voy a poner un plato aquí para poder retirar los lomitos. Si quieres, podemos pasarlo a la fuente de horno que tenemos aquí. Ah, claro, es verdad, que vamos a pasarlo al horno. Estoy yo... Todo es que está bien equipado y hago yo... Es que me puse a pinzar en las natillas de mango y yo ya me fui a... Claro, que lo vamos a pasar por el horno, como ya has comentado. Exacto. ¿Cuál es el truco? Torrar bien la piel. La piel. Para que quede crujientita, que aparte de la textura le va a dar un sabor muy rico. Perfectamente. Muy rico, como dice aquel, rico, rico. Rico, rico. Señor. Lo quitamos este y pasamos... Aquí ya. Ah, vamos a pasar los dos. Sí, por este ladito también, para darle un poquito de color. ¿Podemos poner este ya a la vez o no? Sí, sí, este lo puedes poner ya, que es más finito, y así se van haciendo a la vez. Y lo ponemos ahí, y ya están puestos los dos. Mario, voy a ir recogiendo yo un poquito esto. Muy bien. Oye, tienes hijos, ¿verdad? Tengo una hija, Lucía. ¿Una hija, Lucía? De siete años. Mándale un saludito a Lucía. Aquí te mando un besito a Lucía, desde el gusto mío. Hombre, que ahora estará en el cole, digo yo, porque a esta hora estará en el cole. Sí, 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 estudiando, formándose. Formándose, ¿qué? Oye, y por ejemplo, si tu hija te dice, papá, quiero ser cocinera, quiero ser cocinera y quiero formarme, ¿tú qué consejo le darías? Que se lo piense bien, lo primero de todo. Sí. Sí, porque es un trabajo muy sacrificado. Cuando todos los demás se lo están pasando bien, nosotros estamos trabajando. Y bueno, hay que echar muchas horas. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio, muchísimo. Hay que sacrificar mucho tiempo libre, como hablábamos más antes del tiempo libre, y dedicárselo a esto. Pero lo bueno, que si consigues que esto sea tú también tu otra afición, pues entonces mejor que mejor. Eso ya es, eso ya es. Entonces ya... Gloria, gloria bendita. Exacto. Entonces hay que echarte del restaurante para que... Oye, ¿y de tu experiencia en China cuando fuiste a esa jornada? Sí. ¿Qué sacas? ¿Con qué pensamiento viniste a Canarias de nuevo? Hombre, que a través de la cocina y de nuestros platos podemos transmitir muchas cosas. Muchas cosas. Tanto nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros productos, pues es una manera de transmitir sin necesidad de hablar chino, ni de hablar inglés, ni hablar nada. Simplemente... Y por ejemplo, ¿te dio por darles ahí a probar una pella de gofio con un escaldón o algo así o...? En ese caso no, porque era difícil conseguir gofio ahí, llevarlo ahí. No quisimos llevarlo porque nos podían poner en pedimento, pero sí que llevamos otros productos que pudimos... Otros productos que pudieran ellos... Exacto, probar ahí. ¿Cómo va el pescado, Mario? Mira, ahora le vamos a dar la vuelta a este también y enseguida lo vamos a sacar. Vemos que coge un color bonito, dorado, y ahora lo terminaremos en el horno. Muy bien. En el horno dijimos que el paso va a ser unos cinco minutitos ahí horneándolo. Sí, sí. Si quieres le puedes echar un poquito de aceite aquí en la fuente. Claro que sí. A ver, aprovechamos de esta misma que tenemos aquí. Te cuido porque yo creo que es vinagre. Este, este, este. Ya me quería fastidiar la receta. ¿Es vinagre este? Hay que estar, hay que estar ahí. Vamos. Vamos, va, paquete. Suficiente. Ahí tenemos ahí. Es lo bueno, que luego ya con el calor él se va... Exacto. Se va extendiendo. Se va extendiendo. Entonces nada, simplemente una vez ya lo tengamos marcado por las dos caras, poner en la fuente. Lo ponemos y lo metemos en el horno. Exacto. Retiramos esto del fuego. Mario, pues esto es completito porque tú, cocinero, has sido deportista. Tienes una hija, tienes tu empresa de catering. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Mucho, todavía. ¿Te quedan muchos? Me quedan muchos. Por ejemplo, ir al horno y terminar nuestros lomitos de tierna y terminar la receta. Sí. A ver, apagamos el fuego. Señores y señores, Álvaro, vente para acá con nosotros. Al horno, porque es importante apagar el fuego. Por dos motivos. Porque ahorramos el luz. Vente para acá, Mario, por favor. Ahorramos el luz y evitamos un mal mayor. Exactamente. Ponemos los lomitos de tierna aquí en el horno, que recuerden, los hemos puesto a precalentar a 180 grados de temperatura y los vamos a dejar aquí unos 5 minutitos. Exacto. Pues esperamos esos 5 minutitos, volvemos, le ponemos la salsita, emplatamos y listo para comer. Pues señoras y señores, lo que les dijimos, 5 o 6 minutitos y esto ya está como queríamos, ¿verdad, Mario? Correcto. Mira, mira, mira. Mira qué pinta, ¿eh? Qué pinta, qué olorcito. Y es lo que nos falta es sacarlo de la bandeja y llevárnoslo. Esto lo doy yo así. Ah, tú le dan con el culete. Hombre, claro. No, espérate. Lo ponemos por aquí. Cuidadito que esto está hirviendo. Y vamos a emplatar ya, ¿verdad? Exacto, sí. Es una guarnición muy sencilla, como la que hicimos de las papas arrugadas, que casi todas las amas de casa saben hacerlo. Saben cómo es, exactamente. También se puede acompañar con una verdurita, con unos calabacines, una zanahoria, si queremos complementar con un poquito de verdura. Y simplemente es poner las papas aquí, en medio del plato. ¿No prefieres trabajar aquí arriba para trabajar más cómodo? Sí, ponemos esto aquí. Ahora tenemos también más cerca el pescado. Exacto. Y ya simplemente es ya con la espátula, cogemos un lomito. Cuidado con no te vayas a quemar. Señoras y señores, recuerden nuestro plato de hoy, cherné con alioli de millo y mojo verde de la mano de nuestro amigo Mario Hernández, que ha sido nuestro invitado, o está siendo nuestro invitado, y nos ha venido a enseñar esta receta de hoy. Con dos salsitas tan maravillosas como esta alioli de millo y el mojo verde. Exacto, ya vemos que va a coger un poquito incluso más de color. Por el azafrán. Exacto, que estoy reposando. Y yo me quedo con lo que me dijiste antes. Una ensaladita, este plato de segundo, un vinito blanco de lanzarote y luego la natilla esa de mango. Y ya me puedo acostar que no me levantan hasta dentro de tres días. Seguro, además. ¿Quieres una cucharita? Bueno, ahí tienes cucharita. Aquí tenemos cucharitas a mano. Este es un poco el... ¡Qué olorcito está largando eso! Esto es lo que le va a dar, si te das cuenta, cuando se mezcla con la cremita. Mira tú. Y mira cómo queda el aceitito por arriba. Visualmente queda muy bien y luego gustativamente... Y después la conjunción de sabores, ¿no? Que tiene que ser... Y ahora el azafrán también lo vamos a poner para decorar un poquito. Le añadimos el azafrán para que la gente vea aquí. ¡Mira qué color! ¡Qué maravilla! Todo con productos de aquí, de la tierra y... Mario, pues solo queda presentarnos, ¿no? Vamos para allá y lo presentamos. ¡Ay, Dios mío! Yo con el tacto que tengo últimamente, voy a ponerlo por aquí. Señoras, señores, aquí ven nuestro plato de hoy. Cherne con alioli de millo y smojo verde. Sí que tengo ganas de probarlo ya. Y ahí van sus ingredientes. Ingredientes. 300 gramos de lomos de cherne, aceite de oliva, papas pequeñas para arrugar y agua. Para el alioli de millo. 100 mililitros de aceite de girasol. 200 gramos de millo cocido. Un diente de ajo. Un huevo. Sal fina. Y azafrán en hebras o azafranillo. Para el mojo verde. Dos manojos de cilantro. Medio manojo de perejil. Sal gorda. Comino. Un diente de ajo. Una pimienta picante roja. Vinagre de vino blanco. Y aceite de oliva. ¿Han visto qué forma tan sencilla de quedar bien cuando tenemos invitados a casa? O simplemente por alegrarnos nosotros a la vista cuando queremos comer. Mira qué bonito ha quedado el plato ahora, Mario. La verdad que sí. Con ese brillito, con esa mezcla entre el mojito verde y la mayonesa de alioli. La mayonesa de alioli, la mayonesa de millo. O el alioli de millo, mejor dicho. Y con los dos lomitos de cherne. Exacto. Oye. Qué bonito el pescado, qué blanco y qué rico. Y el colorcito con el azafrán. Mario, muchísimas gracias por habernos traído esta receta. Un placer tenerte en el gusto es mío. Y a ustedes les esperamos mañana aquí con otro invitado, otra receta y buen rato. Nos vemos.